Con la llegada del presidente Daniel al poder en el 2007, el Caribe Sur vive una verdadera revolución en materia de salud. Solo el Hospital Escuela Ernesto Sequeira pasó a contar con 260 camas, creciendo en infraestructura y mayor cantidad de servicios de salud al 2024. Y aquí habían dos ventiladores que no estaban funcionando. Teníamos una sola bomba de infusión. Ahorita nosotros tenemos 15 ventiladores, tenemos más de 50 bombas de infusión, tenemos monitores cardíacos, monitores de signos vitales, tenemos cómo garantizar hacer una mamografía. Es un hospital que a lo largo de estos últimos años se ha ido, con el apoyo de nuestro gobierno, con el apoyo del Ministerio de Salud, hemos ido garantizando que podamos atender a nuestros pacientes de la Costa Caribe en nuestro hospital. Y no tengan que viajar hacia otros hospitales porque estamos garantizando que tengamos los equipos necesarios. Un hospital mucho más equipado, más completo y próximamente con su tomógrafo. En este momento se está construyendo un espacio para la colocación de un tomógrafo, que tiene un costo de alrededor de 42 mil córdobas. En este momento está la construcción de la infraestructura y esperamos que en abril ya nosotros podamos tener este equipo en nuestro hospital. El Ministerio de Salud cuenta con una red comunitaria sólida, un pilar fundamental que solo en Bluefields integra a 350 miembros trabajando de la mano con el gobierno sandinista. Nos dan diferentes charlas que tienen que ver con TV, con BPH, con la atención del dengue, con la malaria. Entonces ahí a nosotros nos están informando para que nosotros vayamos trabajando con lo de la salud, digamos a disminuir. Nosotros salimos a batizar, nosotros salimos también a buscar a las mujeres embarazadas. Del 2007 a la fecha, mejor atención, gratuita y de calidad, mayor cobertura, más presencia en las comunidades. En materia de salud creo que somos el país que estamos mejor atendiendo en cuanto a salud, creo que sí. Porque, por ejemplo, cuando tuvimos lo del COVID, ya ustedes vieron cuánta gente muere en otros países y nosotros aquí, pues gracias a Dios, fue poco, ¿verdad? Respecto a las casas maternas que atienden a embarazadas, ¿cómo hemos crecido? Hasta el 2007 nosotros teníamos cuatro casas maternas y hemos crecido en cinco, que se han construido gracias pues a la inversión que el comandante Ortega y todo el gobierno ha hecho con el objetivo de tener espacios seguros para que haya una maternidad sana. Estos son los logros y avances con la revolución de la costa caribe que sigue confiando en el FSLN. Con cámara de Manuel Espinosa, desde el Caribe Sur, Erwin Espinosa, lo que se vive.